Y a veces tiza y a veces dinamita y a veces blanca y a veces amarilla Y a veces cura comerse una pastilla y a veces reina la noche colombina Y sé que voy lento, sé que vienen a por mí, creen que tengo la bolsa, la bolsa la perdí Partida de pagados, billetes enrollados, cañones de harina disparan los lavabos Si el horizonte se pone tan cerquita, llega Pinocho flotando en su barquita Se pone duro, se pone hasta la luna, pierde la merca en una apuesta segura Y sé que voy lento, sé que vienen a por mí, creen que tengo la bolsa, la bolsa la perdí Partida de pagados, billetes enrollados, cañones de harina disparan los lavabos Partida de pagados, billetes enrollados, cañones de harina disparan los lavabos Partida de pagados, billetes enrollados, cañones de harina disparan los lavabos